¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. No, no es un día más porque CIA me ha traído a Madrid para proponerme un reto. Si ya me seguís por Instagram sabéis que he estado en Madrid ahora mismo y estoy un poquito nerviosa porque no tengo ni idea de lo que es. Así que vamos a presentar la nueva colección Christmas Party. Party, party. Pero no sé de lo que se trata el reto. Así que venid conmigo para descubrirlo y a ver qué se cuesta. Bueno, bueno, bueno. Esto promete. Tengo que coger una bolita de CIA donde irá el nombre de un sitio y un acompañante. Y tengo que elegir un outfit de la nueva colección para ponerme para ese momento. Tengo cuatro oportunidades. Es decir, tengo cuatro looks que puedo elegir pero solo uno puede ser el ganador. Así que hay que quedarse hasta el final para ver quién es el ganador máximo de este reto. Vamos a ver a dónde tenemos que irnos, señoras. Hay, hay tres. Copenhague. Nos vamos a Copenhague. Nunca he estado en Copenhague, por cierto. A un restaurante Michelino Michelin, como queráis pronunciarlo. Pues nada, vamos a preparar corriendísimo un look para irnos estas navidades a Copenhague. A cenar en un restaurante Michelin con mi familia. Let's go. Que me vuelvo loca, que me han preparado un paraban personalizado, ¿vale? Pone Diana y abajo Dianina XL. Y os digo más. Me llevo el paraban. What a maravilla. Ya sé que es una cena familiar, pero si es fin de año, aunque estés con tu familia, tienes que ponerte algo para darlo todo. Yo lo veo, ¿eh? Esto cada uno, esto es muy amplio, señoras. Mira, además casualidad, la XL. Nos lo vamos a probar, porque esto promete. ¡Al paraban! Este jersey es totalmente ideal y seguramente en Copenhague hace un frío de muerte y debería ponerme esto. Pero es que en un restaurante Michelin, pues un jersey, pues no lo veo. Hay que ir como una diva. Hay que ir como una diva siempre, hasta por el pan. Pero en un restaurante Michelin también. Y sé que va a pasar un poco de frío, pues se pasa. O nos ponemos un buen abrigo y luego nos lo quitamos. Like stars en el restaurante. Así que seguimos mirando. ¡Que nos gustan los monos, señoras! Vamos a probarnos uno. Que así nos ahorramos el tener que combinar parte de arriba, parte de abajo. Te pones uno entero. Uy, esto sí queda talla, qué barbaridad. Son las 50. A ver. Voy a cogerme una menos. Me hago la delgada en fea todo el rato. A ver. 48. ¿La sigo viendo grande para mí? No sé. Creo que me puedo coger una menos aún. ¿En serio? Vale. Yo creo que la 46 podría ser. Tampoco hace falta llevarlo ahí a reventar. Aunque sabéis que me encanta llevar la ropa como una segunda piel. Además, esto de aquí es elástico. Así que yo creo que... Correctísimo. No obstante, voy a cogerme también una 44 por si acaso. Acabo de encontrar este vestido que causó furor máximo para este año de invierno. Versión festivalera. Y encima la talla XL. Tal cual como este. Yo creo que este tiene bastantes puntos y opciones de ser el elegido. Así que, obviamente, se va para la burra. Esto con pedería, bueno, bueno, ¿eh? Parece de cosas de dinero que nos gusta a nosotras. De poderío máximo. Este vestido tiene bastantes posibilidades. Vamos a ver si hay talla. Yo creo que este... Sí. Tiene que estar. Dices, Diana, ¿a dónde vas con manga corta? Pero es que tengo localizada una chaqueta de este color que he hecho 2 más 2 a por la chaqueta que vamos. Aquí la tenemos. No me digan ustedes, señoras. No es exactamente el mismo rosa, pero puede funcionar. A ver, es un poquito serio. Pero es que no especificaba si la familia era política o no. Si vas con tus suegros, oye. Por lo menos con los míos. Así mucho mejor. Vamos a ponerlo como opción. Que se me había escapado este vestido con un montón de brillantes. Hasta luego. ¿Hace juego con la manícula? Sabéis que yo soy muy hurraca. A ver algo que brilla y me tiro. Y no sé por qué ha pasado y no he observado a mi campo visual. Así que voy a cogerlo. Ráenado. Ahora que no haya talla me parto, ¿no? En C.I. no pasan esas cosas, señoras. Hay tallas para todas. 34, 36, 40, 50. El body que tú tengas tiene tu vestido. Basta que seas una roquita que te gusta la brillante. Y el vestido es tuyo. Que os dije, no falla. 46. Y por si acaso está muy ajustado. Aunque sabéis que yo siempre segunda piel. Vamos a coger una más. 48. Pues también la tenemos. Y que si en este momento me estás viendo y estás diciendo Diana, me encanta todo pero yo no soy de tallas grandes. No pasa nada, ¿vale? Aquí tienes una T.I. 36. Si te apetece ir también, like a viva. Porque todas lo somos. Y eso C.I.A. Lo entiende muy bien. Y por eso hace estas estupendas maravillas en todas las tallas. Porque no hace diferencias entre mujeres bellas, mujeres no bellas. Entiende que todas somos bellas. Y entonces dice, pues para todas las bellas, todas las tallas. ¡Vamos! Pues ya estamos aquí. Con todo lo seleccionado. Que no es poco, como veis. Variedad de tallas y de modelos. Que hasta luego Manuel. Así que nos vamos ya a los probadores. Right now. Bueno, flipando estoy. Estoy viendo esto. Diana. Diana XL. Yo. Yo aquí. Por ustedes, señora. Es que esto es muy fuerte. C.I.A. la verdad que se lo está currando tan inmensamente que no doy crédito. Es que me han dicho que hay una sorpresa y no me han dicho lo que es. Tío, no. Está la foto y todo. Mira que os he dicho. Soy de lágrima fácil. No me hagas cosas bonitas. Y con el robo que pone Diana XL también. Tío, ¿en serio? Mira. Pero yo esto no lo quiero llevar a mi casa y no lo puedo facturar. Tío, ¿cómo voy a grabar así? Espérate. Venga. Bueno, venga, ya. Ya. No me emociono más. Y aprovecho para daros las gracias también a vosotras porque, y a vosotros porque esto también me está sucediendo gracias a que estéis todos ahí apoyando. Y vamos a seguir y a probarnos la ropa porque esto es una fiesta, esto es Navidad y vamos a ponernos ropa y a ponernos muy bellas. Así que ya va a estar emocionándonos. O sea, espero que no haya más sorpresa porque no lo voy a aguantar más. Definición gráfica, Laika Diva. ¿Qué os parece? El vestido queda tan genial y tan clavadísimo como el gris que saqué en el anterior vídeo porque es el mismo modelo. Favorece a todas nuestras culpas. Y acompañado de esto, este furacito con pelo, porque claro, en Copenhague, pues va a hacer un poco de fresco, ¿no? Un poquito de rasca como para ir así. De Diva. Un vestidito de tubo negro. Es un clásico que nunca falla y con esta pedrería le da el toque festivo máximo para darlo todo. Muy recatadito, por si vais con la familia política, un poquito de... Ustedes saben. Y que marca unas curvas peligrosas. Unexpected modelazo, ¿de acuerdo? Se acabó el que las mujeres plus size no podemos llevar terciopelo o cierto pelo. Porque ensancha o lo que queráis. Azul marino, suave más no poder, súper en tendencia este año. No puede ser más ideal. Y bueno, para darle un toque aquí y mezcla de tejido, sabéis que a mí me encanta. Bolsito con pompones de pelo. ¿Qué nos gusta un pelo? Obviamente sintético de todo, señoras. Ya saben ustedes. Ideal para la vida. ¿Qué os pensáis que voy de traje de chaqueta? Oh, yeah. ¿Qué me están ustedes diciendo? Por si acaso vas a cenar con tu suegri que le dé un infarto. A ver, esto es en plan para ir dándolo todo mucho. Esto, te vas a la cena a Copenhague al restaurante Michelin. Con un montaconazo, lo vas dando todo. Pero luego es fin de año y tienes que irte de festive power. Yo lo veo. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque sí. Aunque seas plus size, te puedes poner un crop top y lo que te dé la gana. Con lo que te sientas tú cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, recordad, dadle a like. Señoras, para que ustedes no me vuelvan a echar en cara que no hago el trayón al final de los vídeos. Pues aquí lo tienen y en plena tienda de CIA. Así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Dad a la campanita para estar súper on fire. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. Y que tengáis un estupendo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!